A la Universidad de Pérez la descubrí. En ese tiempo, al menos de primera, no había derechos superiores importantes, de valía, de prestigio. Mi padre tenía una motocicleta, y uno me dijo, ¿sabes qué, Alejandro? Me dicen que por chip está construyendo una universidad. Digo, papá, vamos, vamos a ver, pues vamos, vamos. Llegamos al campus, todo un ambiente de acoger a la gente, de decir, quédate. Y así fue que yo construí e ingresé. Mi primer día de clase, como jovencito, yo tenía miedo, o sea, temor. Los profesores mayores eran los que me apoyaban, me empujaron y me acompañaron. Entre ellos estaba el gujica, el gujino Miguel Semper, el gujino Rafael Sartús, los quise mucho y los quiero ansios. Pilares para todos y también para mí, lógicamente. Desde ahí, tuvo una experiencia maravillosa, tanto como estudiante, luego como profesor, como investigador, como amigo, como colega. He tenido grandes colegas y tuvo una coherencia de vida, su propio diario. Uno lee el diario y es lo que uno ve en la gente misma, en los profesores, en los alumnos, en los colegas. Lo primero que aprendí, hacer lo que se debe y estar en lo que se hace. Entonces, eso para mí es el plan mismo para avanzar en todo mi actual profesional. Todo ha cambiado rápidamente, la tecnología velozmente, los problemas son otros, mucha exigencia de innovación. Todo es para hoy. Entonces, las cosas deben hacerse por amor y por amor a Dios. Y por amor a Dios, es el amor a los demás. Entonces, enseñar significa sacar de la ignorancia a la gente. Para mí, la enseñanza es una tarea apostólica que Dios me la ha pedido y lo hago. Mucho trabajo en este campo, en el campo de la lucha contra el cambio climático, en el campo de la sostenibilidad. En el campo de Lima se institucionalizó un llamado simposio de energía renovable, donde venía gente de la política, que venían políticos, empresarios. Un grano de arena importante en este convencimiento de entrar a la energía renovable. Entra también en el campo del hidrógeno verde. Participé en la creación del área departamental de ingeniería mecánica eléctrica. Fue un hito grandioso para la ingeniería que se hacía en la universidad. Y hasta ahora es, ¿no? Cuando una universidad tiene un espíritu claro y diario, todo eso engrandece, ¿no? Toda la labor. Yo a la Universidad de Espera la quiero muchísimo. ¡Uh! Le deseo, crecía, crecía, creciendo. Acabo de enterarme que dentro de universidades que no están en Lima, es también grande, y eso me da mucha alegría. Por ejemplo, hace poco también me enteré de que la Facultad de Medicina, que es jovencita, la más joven del Perú, había tenido una posibilidad en el examen y eso me me orgullese, ¿no? Me orgullese que he sido un gran profesor de la universidad. Toda esa gente que he jugado ahora tiene grandes esfuerzos en la empresa. Hace poco he recibido una comunicación de un ex alumno mío, justamente del área de ingeniería mecánica y eléctrica, que trabaja en Austria, trabaja en los sistemas eléctricos. Entonces eso a mí me dio de satisfacción. La universidad es una buena referencia, es un modelo, es un ejemplo para instituciones futuras en el mundo.